En el Aeropuerto Internacional José Martí, 214 colaboradores de la salud fueron recibidos luego de que hace cuatro días el gobierno cubano decidiera el retorno inmediato de la Brigada Médica Cubana en Bolivia para proteger la integridad de su personal. Estas personas golpistas, estas personas de la derecha, empezaron a maltratar a los cubanos, empezaron a atirdar lo de dictadores, de racistas, de que éramos los que estábamos alentando a las marchas, a las protestas, que estábamos dándole dinero a los militantes del MAS para poder tener el país en una total revuelta y nunca fue así. ¿Cuál fue la posición de la Brigada Médica? La posición de la Brigada Médica fue totalmente de respeto, una posición netamente nacional. Mucha población en contra y otra a favor. Y vivimos ese enfrentamiento entre unos y otros contra nosotros. Esta que está en contra, incluyendo a la policía, entra a nuestro hogar, nos hacen requicia completa de todo, incluso abriendo todos nuestros maletines, revisándonos los bolsillos de todo y celular en la galería buscando alguna foto, algo que nos incrimine con política, cosas que nunca encontraron. Y ahí en ese momento la población se arremete contra ellos, cubanos que están aquí hace 13 años, ayudándonos, luchando por nuestra salud, y así es como lo van a tratar ahora. Es increíble aquello, como nos defendieron, como estuvieron a nuestro favor. ¿En qué provincia? Fue el departamento La Paz en San Buenaventura. Mi familia es desesperada, mi hija es pediatra, mi hijo es abogado, tengo otra hija más embarazada, desesperada, porque como es lógico, lo más importante es la vida de una madre, ¿no? Y yo con mucha ansiedad también por volver a ver a mis nietos, a mi patria, que yo quería darle un beso donde llegara, pero bueno, como entramos por allí, ¿no? Porque creo que no hay más nada como Cuba. Y nunca nos desampararon. En el acto de bienvenida, la doctora Maidalis Bravo Rodríguez relató los avances que en materia de salud experimentó la población boliviana de menos recursos desde el comienzo de la colaboración en 1985. A nuestras autoridades nuestro eterno agradecimiento. Los que estuvimos más cerca del peligro, los que en un momento lloramos de impotencia y de temor humano, el que se siente cuando nunca se ha imaginado algo parecido, les decimos que nuestra fortaleza estaba en sentirnos cubanos, porque ser cubanos es sinónimo de estar seguros de jamás ser abandonados. La Brigada Médica Cubana en Bolivia, integrada por 406 médicos y otros 335 profesionales de la salud, entre ellos licenciados en enfermería, imaginología y tecnólogos, así como el personal administrativo, fue reconocida por su ejemplar comportamiento en momentos difíciles y de mucha tensión. Hace 34 años inició la colaboración médica en Bolivia con la donación de tres salas de terapia intensiva para hospitales infantiles. Desde entonces y hasta la fecha, más de 17 mil profesionales de la salud han prestado sus servicios con el humanismo y la solidaridad que caracteriza a la medicina cubana. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.